¡Mucho cariño! Para mi familia de Grau Para mi mamá Para San Juan de Berundo Para tu país Porque eres de un menino En el menino de esta tele De mi pueblo tan querido De mi destino de esta ronda De mi destino de esta ronda Pasando a San Juan de Berundo Pasando a mi caba Pasando a San Juan de Berlio Pasando a San Juan de Berlio ¡Gracias! 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 ¡Vamos hasta el cabello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa muertecita! ¡Voy al Casa Verde! ¡El Chukirambilla! ¡Esa es la falladita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!